Se va a arrancar, Guadice de inmediato, Alexis Gómez, entrenador de este equipo de Cupal. Bueno, entrenador, conversábamos antes de que fueran campeones y ahora sí con toda satisfacción me imagino. Felicitaciones primero que todo, ¿cómo está? ¿Cómo está el ánimo después de este triunfo? Bueno, bueno, gracias. Bueno, el ánimo, como le decía a la niña, yo soy de lágrimas fácil, pero ahora voy a aguantar, porque fue mucho el sacrificio de todas, como le contaba en un momento. Por eso, nosotros, todo lo costeamos nosotros, como jugadores y como técnicos. Tenemos algunos apoyos que son los menos y a eso quería agradecer a don Felipe Martínez, a don Enzo Toledo, a don Omar Olivares que nos ayuda con los entrenamientos y todo, todo mérito de las niñas. Aquí yo no voy a decir, no, yo, el técnico, mérito de las niñas, total mérito de las niñas. Bueno, eso se refleja también en la familia que tú mismo describías antes del partido, el significado que tiene dentro del camarín todo esto. Descríbeme un poco más de cómo es el grupo internamente, las líderes tal vez que haya, cómo fueron llevando el equipo. Bueno, las líderes dentro del grupo, en este caso sería la capitana, que es mi esposa, pero por méritos de juego, no porque sea mi esposa. Y de ahí nació el nombre, de ponerle familia, porque aparte juega otra familiar, y así es muy integrando jugadoras. Así que por ahí va el nombre. Y bueno, la felicidad de pasar a la primera división del país, me imagino que contento también, objetivo cumplido. Más que cumplido. El tema ahora, aparte de que es un objetivo cumplido, es una carga súper grande. Nos reíamos antes del partido con alguna jugadora. ¿Te imagináis si ganamos? Porque todo lo que se nos viene ahora, que eso igual es complejo, ver refuerzos, ver más gimnasio, porque claramente el desafío es grande. Si la Liga 2 tuvo fuerte, la Liga 1 sabemos a lo que nos enfrentamos. Bueno, felicitaciones porque ya están dentro de los mejores equipos del país. Muchas gracias. Así que ahí vamos a hacer todo lo posible por representar bien al club y a la sexta región en la Liga 1.